Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro anunció que implementará un nuevo modelo del sistema de salud. Esto luego del hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso. El jefe del Estado advirtió que por la decisión del legislativo no habrá una transición tranquila y ordenada como lo quería el gobierno. Tras el archivo de la reforma a la salud en el Congreso, el presidente Gustavo Petro hizo una advertencia. Lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas, bueno, hacemos la transición, ahora es de golpe. Según el mandatario, la decisión de hundir el proyecto condena a la CPS a la quiebra. Lo que nos están diciendo es, no el gobierno, sino el mismo Congreso de la República, se quiebran las EPS. A través de su cuenta en X, anticipó lo que será el nuevo modelo de salud para el país con las EPS intervenidas. En las EPS intervenidas habrá no solo un interventor, sino una junta asesora configurada por representantes de las clínicas, hospitales y proveedores a los que debe dineros la EPS y representantes de los pacientes. Al paciente debe restablecerse su derecho a elegir su médico como opción preferencial y libre y complementariamente lo hará la EPS de recepción. Además, conminó a los mandatarios locales a crear redes de atención de la mano del Ministerio de Salud para materializar los denominados centros de atención prioritaria. Se invita a alcaldes y gobernadores a construir las redes regionales de clínicas, consultorios y hospitales con el Ministerio de Salud. Ninguna EPS pública o privada acreditada debe ser excluida. Encarga a la ADRES de crear un sistema tarifario y anuncia pagos anticipados a clínicas y hospitales. ADRES construirá el sistema tarifario que sirva de base a las auditorías. Se invita a la ACPS que cumplan requisitos a ser auditores de cuentas ajenas a su propia actividad. Dice que con la intervención de la ACPS busca reorganizar el mercado. Evitamos así una quiebra generalizada y la liquidación abrupta en el sistema de salud propiciada por la actitud de algunos congresistas que recibieron pagos de una EPS en sus campañas, precisamente la que peor balance tiene en sus estados financieros. El jefe de Estado aseguró que están garantizados los tratamientos y la atención continua a los pacientes sin ningún problema. En medio de un sorpresivo operativo, la Superintendencia de Salud tomó posesión de la nueva EPS que cuenta con más de 10 millones de afiliados. Desde las 4 y 45 de la tarde de este miércoles se realizó a puerta cerrada en el segundo piso de este edificio al occidente de Bogotá la diligencia de inspección de la Superintendencia de Salud sobre la nueva EPS. El Superintendente Nacional de Salud Luis Carlos Leal y un equipo de aproximadamente 20 agentes de ese organismo ingresaron en la tarde de este miércoles a la sede administrativa en San Cayetano, al occidente de Bogotá. La diligencia inició a las 4 y 45 de la tarde. En la toma de posesión, el equipo de la SuperSalud solicitó acceso a información de la entidad y procedió a revisar datos administrativos, contables y financieros. A puerta cerrada, los funcionarios notificaron a los directivos de la nueva EPS sobre el procedimiento para la toma de control de la entidad, cuyos principales accionistas son el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y algunas de las cajas de compensación más grandes. La intervención se produce 16 años después de creada esta EPS pública, que inició operaciones el 1 de agosto de 2008 con los afiliados al Instituto de Seguros Sociales que fueron trasladados a esta compañía. Se convirtió posteriormente en una de las EPS más grandes del país y hoy cuenta con presencia en 1.117 municipios. El Gobierno intervendrá al mercado de la energía. Fijará un precio techo para el valor del kilovatio en bolsa. El Gobierno Nacional alista un plan para intervenir el mercado energético. Una de las medidas más importantes es poner techo al precio de la energía en bolsa, que sería máximo de 532 pesos por kilovatio. La medida busca evitar especulaciones en el mercado y aliviar los costos de operación de las empresas que tienen que ir a comprar su energía en bolsa. Otro de los puntos clave es que ante la escasez de energía en el país se reduce la exportación a Ecuador. Pasará de 8 gigavatios hora a día de energía térmica a 1.5. Este paquete de normas tendrá que ser expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Caz, entidad que hoy no tiene quórum por falta de comisionados. El Gobierno espera de aquí al viernes nombrar a tres personas provisionales, Orlando Bailandia, Antonio Jiménez y Juan Vallejo, para darle vía libre a estas decisiones. Las autoridades dieron un duro golpe a las bandas dedicadas a la usurpación de tierras en el sur de Bogotá. 36 terreros han sido capturados en lo corrido del año después de estafar ciudadanos vendiendo predios de ilegal ocupación. La administración distrital está absolutamente comprometida con la disminución de la incidencia de este fenómeno en la ciudad y con el desmantelamiento de estas organizaciones y es por eso que el señor alcalde Galán nos ha dado la instrucción de trabajar en conjunto toda la administración para cerrarle el espacio a este delito. Estos sujetos se aprovechan de la necesidad de las personas que arriban a Bogotá a buscar mejor calidad de vida. Comercializan predios en zonas de alto riesgo físico, de montaña que tiene poca estabilidad o en zonas de reserva natural. Ambos áreas son áreas donde no se pueden desarrollar proyectos urbanísticos. Por eso en esos lugares no hay servicios públicos, no hay vías, no hay un despliegue de los servicios de la administración distrital. En las redes de la Secretaría de Seguridad puede denunciar casos de este tipo. El vocero de las dignidades cafeteras, Óscar Gutiérrez, pidió distribución equitativa de los recursos del Fondo de Estabilización de Precios del Café. Mientras se desarrollaba la Asamblea Cafetera convocada por el gobierno, la Federación de Cafeteros y las Dignidades se reunieron con la bancada cafetera del Congreso de la República. Allí se coincidió en el llamado al gobierno para que se ponga en marcha el Fondo de Estabilización de Precios, pero sobre todo que tenga una distribución de recursos de forma equitativa. Es que al Fondo de Estabilización de Precios del Café le aportan todos los caficultores de Colombia, independiente de que sean grandes, pequeños o medianos. Y es obvio que todos tienen necesidades de ingreso. Entonces, en ese sentido, una política selectiva de esa manera no le ayuda a lo que necesitamos que se ayude, que es a que la caficultura funcione, funcione bien. Para estos sectores, el planteamiento del gobierno excluye un grupo importante de productores que también contribuyen al Fondo. Además, se cuestiona la intención del Ejecutivo de tener la administración del Fondo. No solamente por los recursos que genera la parafiscalidad, sino por el poder político. Este viernes se reúne el Comité Directivo del Fondo para tomar decisiones. Como solución al conflicto armado que se presenta en los departamentos de Huila y Tolima, el gobierno nacional ordenó la creación de dos nuevos batallones con al menos 8 mil militares. Inicialmente, el Consejo de Seguridad estaba planeado para que se hiciera en planadas departamento de Tolima, con el liderazgo del ministro de Defensa, Iván Velásquez, junto con la cúpula militar y de policía. Sin embargo, se vieron obligados a aterrizar en la ciudad de Neiva Huila debido a razones meteorológicas. Desde el Huila, el gobierno nacional lanzó las medidas para Tolima y ese departamento con el fin de evitar la expansión masiva de las disidencias FARC. La conformación de dos batallones de operaciones terrestres, cada uno con cerca de 400 hombres. En el Consejo de Seguridad participó la gobernación del Tolima, la gobernación del Huila, la gobernación de Caquetá y la Secretaría de Gobierno de Valle del Cauca. Gracias. 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 Gracias.